Hola a todos. Hoy quiero compartir mi historia de café. Cuando era pequeño, me gustaba mucho el odor del café y también el helado del café. Pero cuando probé el café real, no me gustó nada. Pensaba que el café era verdaderamente un gusto adquirido, un gusto para adultos. En la secundaria, empecé a beberlo con chocolate caliente y luego sin otras cosas. Ahora soy adulto, entiendo el café. Para mí, tomar un café es un hábito diario. Para empezar mi día, no me pasea rojero o cepillar los dientes. Para mí, tomar un café es un momento de descanso antes del día. Gracias por mirar y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!